Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Dios te bendiga, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de Escuela Sabática Hoy viernes 2 de agosto para estudiar y meditar Lee los capítulos titulados Calla, enmudece y el toque de la fe En el libro El Deseado de Todas las Gentes de Elena de White Página 300-314 En todos los que están sometidos al adiestramiento de Dios Debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo Sus costumbres o prácticas y cada uno necesita tener una experiencia personal En la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios Debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón Cuando todas las demás voces son calladas y en la quietud esperamos ante él El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios Nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios Salmos 46.10 Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida El alma que es así refrigerada queda dar rodeada de una atmósfera de luz y de paz La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres Deseado de todas las gentes Página 331 Con corazón desconforme preguntaban ¿Por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado No podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza Librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel Era un misterio que no podían sondear Su negativa fue mal interpretada Muchos concluyeron que no se atrevería a presentar sus derechos Porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado Llevó frutos según su especie, incomprensión y diserción Deseado de todas las gentes Página 349 Preguntas para dialogar Si alguien te preguntara de qué te liberó Jesús, ¿cuál sería tu respuesta? Dialoguen acerca de por qué a veces Dios permite que algunas personas buenas como Juan el Bautista Sean encarceladas y ejecutadas ¿Qué consuelo u esperanza podemos encontrar a pesar de estas cosas difíciles? ¿Qué lesiones hay en la alimentación de los cinco mil para una iglesia o una congregación que cuenta con pocos recursos? Comparen las opiniones populares actuales acerca de Jesús con la imagen que Marcos 5 y 6 hace de él Es decir, ¿qué sucede con quienes usan a Jesús para obtener poder político y para dominar a otros? Dios te bendiga, te esperamos mañana para un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabat Un abrazo Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto Para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima